Golf Santander acoge desde hoy una de las pruebas más esperadas del calendario de competiciones de la Federación de Madrid. Durante tres jornadas, los mejores golfistas de la comunidad se dan cita sobre el exigente recorrido de la ciudad financiera para abatirse a muerte súbita y saber quién es el primer campeón de Madrid Match Play. La primera jornada se disputó bajo la modalidad Medal Play con el objeto de constituir el cuadro de match con el que a partir de mañana se empezará a librar el torneo. Hoy han sido los 16 mejores los que han logrado sobrevivir al corte y pasar a la fase de octavos de final que se disputará en la mañana del sábado. La tarde estará reservada para los ganadores de los emparejamientos de la mañana. Con la igualdad demostrada durante este primer recorrido, donde la lluvia ha querido compartir protagonismo con Jaime Benito, que resultó ser el mejor del día, el fin de semana promete emoción en una prueba en la que el nivel de los jugadores hace que las apuestas no se canten por un solo favorito. Gracias por ver el video.